México. Guión. En las próximas horas se pronostican tormentas intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como tormentas fuertes en sitios de Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. Con las precipitaciones se prevé actividad eléctrica, posible granizo y vientos superiores a 50 km por hora. KM barra H, debido al Frente Número 47 en combinación con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Por otra parte, un canal de baja presión localizado en la península de Yucatán ocasionará tormentas muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el sur del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, se prevé viento del norte con rachas de 60 km por hora, así como bancos de niebla y neblina en los estados del noreste y el oriente de México. Pronóstico para mañana. Se prevén tormentas locales intensas y granizadas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Tormentas muy fuertes y granizo en regiones de Tamaulipas, San Luis Protosí, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Tormentas puntuales fuertes en Nuevo León, Querétaro, Chiapas, Tabasco y Campeche. Lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y Morelos, y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Ciudad de México y Guerrero. Vientos fuertes con rachas de 60 km por hora se pronostican en el sur del Golfo de México, la península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. También se prevé la formación de bancos de niebla y neblina en estados del centro, el oriente y el sur de la República Mexicana. Los efectos serán generados por el Frente Número 47 que se extenderá sobre el Golfo de México y Veracruz, y un canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Para la mañana del viernes se estiman temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius en las montañas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados Celsius en las partes altas de Baja California, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. En contraste, durante el día, se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Morelos, y de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Baja California, Nayarit, Colima, Coahuila, San Luis Protosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas se recomienda a la población atender los avisos que emiten el SMN, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de Internet www.gob.mx.conagua y http2.smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de Twitter arroba conagua guión bajo mx y arroba conagua guión bajo clima de Facebook www.facebook.com barra conaguanks.